La cola que baila sola La cola que baila sola Y sabe caer en gracia no más La cola tiene compás Me preguntan por la calle Si el de la cola soy yo Aquel de negras patillas Y campana en el pantalón La cola de usted me suena Yo la vi en televisión Bailando con All My Loving Con brillo de laca y secador Ni flaca ni gorda De lo más normal Ni larga ni corta No sé qué tendrá Ni flaca ni gorda De lo más normal Ni larga ni corta No sé qué tendrá Las niñas prefieren todas La cola que baila sola Me gusta cómo se mueve, ay mamá La cola que baila sola Es tan natural y sana La cola que baila sola Yo quiero una cola en casa Y no más La cola tiene compás Me preguntan por la calle Si el de la cola soy yo Aquel de negras patillas Y campana en el pantalón La cola de usted me suena Yo la vi en televisión Yo la vi en televisión Bailando con All My Loving Con brillo de laca y secador Ni flaca ni gorda De lo más normal Ni larga ni corta No sé qué tendrá Ni flaca ni gorda De lo más normal Ni larga ni corta No sé qué tendrá No sé qué tendrá Ni flaca ni gorda Ni larga ni corta ¿Cómo? Ni flaca ni gorda De lo más normal Ni larga ni corta Ni larga ni corta El de la cola soy yo Ni larga ni corta La cola que baila sola No más Ni larga ni corta La llevo siempre pegada Ni flaca ni gorda Esa es la cola Mira qué cola Ni larga ni corta Esa me está natural Ay mamá Ni flaca ni gorda Me gusta cómo se mueve No más Ni larga ni corta Y es la que todas prefieren Ni larga ni corta Ni flaca ni gorda La cola que baila sola Ni flaca ni gorda La llevo siempre pegada Ni larga ni corta Esa es la cola Mira qué cola Ni flaca ni gorda Tan sana y tan natural Ni larga ni corta Me gusta cómo se mueve Ni flaca ni gorda Y es la que todas prefieren Ni flaca ni gorda Mira qué cola Mira qué cola Mira qué cola Toma qué cola Ni larga ni gorda Ni flaca ni gorda Ni flaca ni gorda Ni larga ni corta Ni flaca ni gorda Ni flaca ni gorda Ni larga ni gorda Gracias por ver el video.